Santo, después nos sigo pescando Ahora más te voy buscando Porque quieres más de mí Y ya te lo doy De en el me voy En los días que te lo pudo jugar Que no te podías mejor Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No te hagas lo santo El perreo te contó Y ahora me quieres Sabiendo cómo soy No te hagas lo santo No te hagas lo santo El perreo te encanta Yeah Wow Si te hagas Yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras, yeah, yeah Nadie te está volviendo y la puerta está abierta No te preocupes, pues no soy tu alma Aquí te voy a estar falta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' acá no, 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 no Nadie te está volviendo y la puerta está abierta No te preocupes, pues no soy tu alma Aquí te voy, estoy muerto Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' acá no Dime, ¿qué esperas? Baby, te quiero ver afuera Eres alguien por dentro y otra mujer fuera Y ya no siento nada, pongo tu encuera Dame, dame banda En mi corazón, de tu manera es lo que manda Se acaba, porque ya no siento nada En el trasero ya no solo es temporada Así que la tarea, diré que es lo que también es mi Hace rato que no se cumplís Hace rato nuestro aniversario y son pa' de mí Y te alegro que te alumna y los trajes tú a mí Sigue la carta, verdad Que tienes la culpa Lo que te muerde, que anda con mi perra Pa' que a mí te acuerdas Y que entiendo lo que te pierdes Pero te deseo fuerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé pa' qué me hiciste Pero te deseo suerte Yo soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Tú nunca me quisiste Nueva York, como dice Yo No te preocupes No te preocupes pues no seas tú en Вот No estoy para ella, está muerta No espero que seas feliz Y sin que te diviertas Bueno, ¿por qué no? Nueva York, que se escucha, ¿cómo dice? No, 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 no Hoy ya te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos No te preocupes por nosotros dos No se escucha Y sin que te seas feliz Y sin que te diviertas Bueno, ¿por qué no? No, 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 no